No, gracias a la gente Gracias a la gente Gracias a la gente Gracias a todos los que están agradecidas Gracias a todos los que han venido Gracias a todos los que han venido Gracias a todos los que han venido Gracias a toda la gente Espero que estéis de un rato muy agradable Nosotros nos estamos en cuenta Que el chaco de la auto está Siempre a la orden No nos vamos a meninas, por eso acaba el año Se va a dar cuenta pronto, pero no va a decir que no Y culiño, que yo chida, que le pega de la espalda Y culiño, que yo chida, que le pega de la espalda Porque acá no me importaba, tampoco tenía dinero La pasión de tu vida, que no lo más que decir A veces abrigo, que yo chido, que no estoy, que es lo bandero Un saludo a la secretario mamita en Zamora Conocieron a Rodrigo, pero no al chico de ahora El pisote con el viento, que yo ataraba de toda Y de que la gente sabe que yo no vendría a poder estar Y de que la gente sabe que yo no vendría a poder estar Y de que la gente sabe que yo no vendría a poder estar Y de que la gente sabe que yo no vendría a poder estar Celerando nuestras pasiones, aunque el vuelvo se ha olvidado A lo tanto no continan, pero no creo la importancia No se pase que la playa, no se nos cae el palito Este es el mar que un pan, yo se hacía la moto Y de que la gente sabe que yo no vendría a poder estar Y de que la gente sabe que yo no vendría a poder estar No me olvido de cantar Porque mejor no le traeron Acándome con el punto que va a acontecer Se ha dicho que lo frío Aunque no lo es como un hombre Ahora con el quinto es Estar feliz de que hay una mujer Cariente, con tu bien y un joven Que no se ponga Hay que hacer un oído con su bomba En mano, con todo el grado En mano, con todo el grado No me olvido de cantar No me olvido de cantar No me olvido de cantar Cuidate el pelo, mi hermano Y crees que donde quiera No puede llegar Mi querido compadre Menos que me sea el mejor No espero cuando me encuentro Pa' echar vacilados al volumen No podemos llegar No me olvido de cantar Pero están en marcha Y se les va a seguir En la rescatación No me gustaba la espatera Como un hermano ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Música Música